Desde toda Europa ya a esta hora hay cientos de aficionados en el hospital en Grenoble, Francia llegando para darle el homenaje a Michael Schumacher al cumplir hoy 45 años. Cuando cumplió 25, Schumacher era un piloto consolidado y ya había ganado su primer mundial. Al cumplir 35 lo celebró con su sexta corona de campeón mundial. Hoy que cumple 45 es todo diferente. No podrá disfrutar porque se encuentra en una cama en el hospital de Grenoble, del sur de Francia, luchando por su vida. Los neurólogos son optimistas en lo que tiene que ver a su vida. Ya no corre tanto peligro, pero sí se preocupan por las secuelas de las lesiones cerebrales. Será un proceso en una fase de recuperación muy larga que llevará para poderlo tener nuevamente a Michael Schumacher con todos sus sentidos. Sin embargo, una junta médica importante, ahí está su esposa Corinne, con quien tiene 15 años de matrimonio. Jean Todd, presidente de la Federación Internacional de Automóvil, con quien trabajó durante 10 años en la Ferrari. Y también está Gerard Zailant, que fue o es el médico de confianza de la familia Schumacher.